Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack de Blanc, hoy estoy aquí para enseñarles como hacer una taga de puño, de esta manera cuando hayamos terminado podremos hacer algo como esto, y ahora sin vacilación pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Bolí, regla, cúter y cartón pluma Cinta de carrocero y adhesivo de montaje Varilla roscada Cordón Pegamento instantáneo universal Y por supuesto las plantillas Empecemos Lo primero que tendremos que hacer será cortar las plantillas, dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo Una vez tengamos cortadas las plantillas tendremos que pasarlas al cartón pluma Ahora vamos a pasar las plantillas al cartón pluma, utilizaremos cartón pluma de 10 milímetros Una vez que las tengamos marcadas las cortaremos con ayuda del cúter de precisión Es complicado realizar un corte perfecto en curvas tan pequeñas, sobre todo cuando la pieza es tan gruesa, así que no te preocupes si no te queda perfecto, ya que después cuando estemos lijando le daremos la forma adecuada Asegúrate de cortar bien todas las piezas, hazlo con mucha calma y mucho cuidado, cuanto mejor lo cortes, menos desperfectos tendrás que arreglar lijando Y ahora que ya lo tenemos todo cortado, podremos pasar al siguiente paso Ahora vamos a darle forma con la ayuda de la lija Primero tendremos que marcar por ambas caras las líneas guías para sacar el filo Luego con la ayuda de la lija perfilaremos bien toda la pieza, primero por las partes rectas y luego por las partes curvas Para estas nos ayudaremos de un lápiz en el que enrollaremos la lija, de esta manera podremos lijar de una forma mucho más sencilla Una vez lo tengamos listo, cogeremos nuevamente la lija con el taco de lija y aplanaremos la base de la hoja, esto nos facilitará después el encastre Una vez que lo tengamos listo, le sacaremos el filo a la hoja Podemos ayudarnos de un trozo de madera para levantar la pieza y lijar así con mayor facilidad Esta pieza tiene una punta bastante fina, por lo que tendrás que lijar con mucho cuidado para evitar que esta se rompa Para conseguir un acabado mucho más pulido, nos ayudaremos de una lima Una vez que estemos conformes con el filo de la hoja, le daremos forma al mango con la ayuda de la lija Y aprovecharemos para redondear bien las dos esquinas Por último alisaremos bien todos los bordes, de esta manera quedará una pieza más suave Ahora que ya lo tenemos todo lijado, podremos pasar al montaje Para unir las dos piezas necesitaremos un trozo de varilla de 5 centímetros de largo y 3 milímetros de grosor Una vez que la hayamos introducido en su sitio, deberán sobrar 2 centímetros en el centro Ahora marcaremos el centro de la pieza del mango, para así poder encastrar la varilla Iniciaremos el agujero con la ayuda del bolígrafo y lo terminaremos utilizando la propia varilla Ahora realizaremos la misma acción con la hoja de la daga Una vez tengamos la varilla encastrada en su posición correcta, marcaremos con la ayuda de la cinta de carrocero Para así poder encolar las otras dos partes Una vez hayamos protegido la varilla con la cinta de carrocero, pondremos un poco de adhesivo de montaje En la parte que irá encajada en el mango y lo colocaremos en este Retiraremos la cinta de carrocero y limpiaremos bien la zona, para evitar que haya sobrante Ahora repetiremos la misma acción con el otro extremo, el que va encastrado en la hoja Una vez que lo tengamos listo, nos aseguraremos que todas las piezas están perfectamente alineadas Y de no ser así, las colocaremos bien en su sitio En mi caso me ayudaré de las líneas de la mesa de corte, para que todo encaje perfectamente Ahora lo dejaremos secar, hasta que el adhesivo haya hecho su efecto Ahora que ya está seco, podemos terminar nuestra pieza Para ello tendremos que añadirle un cordón decorativo, que cubra toda la varilla Este cordón medirá aproximadamente 17 cm de largo Para unirlo a la varilla metálica, utilizaremos el pegamento instantáneo universal Pondremos un poco en uno de los extremos, y sujetaremos el cordón hasta que quede unido en su sitio Luego lo iremos enrollando alrededor de la varilla Y cuando lleguemos al final, cortaremos el posible sobrante Y pondremos otro poco de pegamento instantáneo universal, para que así el cordel quede unido y no se mueva Lo sujetaremos unos instantes hasta que el pegamento haga su efecto Y ahora que ya lo tenemos todo listo, tendremos nuestra taga de puño terminada Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo, dale like Si te interesa lo que hago, suscríbete Si tienes alguna duda, deja un comentario Y nos vemos en el próximo tutorial